Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz ¡Amén! . . . . . Muchas gracias por un año que hemos visto en la ciudad. ¡Muy bien! Mi hermana, pongo el papel. Por todas las pinzas que no he hecho. ¡Ah, sí! ¡Es muy grande así! ¡Dame la pinza!